Una vez conformado el presidium ya estamos en la obligación de dejar, ahí culmina la gestión de Guido Mirma del Comité Ejecutivo. Guido Mirma, hasta la fecha, máximo ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, informó que en los siguientes días se preparará el informe para entregar los ambientes al nuevo cuerpo ejecutivo del Ente Matriz de los Trabajadores de Bolivia. Estamos en la obligación de incorporarnos a nuestra fuente laboral. En estas semanas vamos a hacer los inventarios correspondientes para entregar al nuevo Comité Ejecutivo de nuestra COP. El saliente líder de los trabajadores de Bolivia, aseveró que deja el cargo con la dignidad alta, pese a la traición de sus dirigentes. Nos vamos con dignidad y haber mantenido la lealtad a todos los bolivianos, a todos los compañeros trabajadores, cuidar las reivindicaciones, cuidar los derechos constitucionales. El Congreso de la Central Obrera Boliviana, que se instaló el 19 de febrero en Santa Cruz, tiene un plazo de 10 días para elegir al nuevo cuerpo ejecutivo de la Central Obrera Boliviana.